¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Y para los que nunca habéis tenido una skin de Counter, también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. El día de hoy, tras 3 meses, he podido quitar el Rayos X de la cuenta mail. Para que no sepa de lo que hablo, hace 3 meses, por hacer un vídeo en el que abría cajas con el Rayos X, tuve que cambiar la ubicación de mi cuenta de Steam. ¿Cuál es el problema? Que luego tienes que esperar 3 meses para volver a cambiarla. Y no podía abrir cajas normales. El día de hoy, tenemos ya la cuenta liberada y tenía unas ganas increíbles de abrir cajas vuestras. He puesto un tuit, que es este de aquí, y nada, pues toda la gente fiel que me sigue en Twitter son los que han enviado las cajas. Pensad que es bastante temprano y eso, lo he avisado básicamente en Twitter. Así que nada, vamos a abrir todas las cajas que nos ha enviado la gente. Como veis, hay cositas. Y tengo un feeling en este vídeo de que va a caer un cuchillo el seguidor y que encima va a ser una locura que no tiene sentido. De hecho, este dice que si toques, se rapa. Estoy hasta por trolearle y decirle que cae cuchillo. Si queréis participar en los siguientes vídeos que haga de este estilo, ya sea cuando pida vuestros contratos, vuestras cajas, seguidme en Twitter, podéis ir preparándolo. Aviso, este mes voy a hacer un vídeo haciendo contratos vuestros, así que si queréis ir comprando cosas y tal, compradlas, todavía hay tiempo, hasta el día 20 y largos no lo haré. Sin más dilación, vamos allá. Mil gracias a todos los que habéis enviado cajas, de verdad, voy a intentar dar lo mejor de mí. Sé que es muy difícil porque es suerte, pero allá vamos. Primera oferta del pequeño señor El Nuclear. 0,79 céntimos de caja, aquí está caja fractura. Lo dicho, si sale cuchillo lo envío de vuelta, incluso si sale alguna roja. O sea, una de serie que print stream. Todo lo que tenga valor os lo envío de vuelta, ¿vale? Vamos allá, va. Lo siento, pero esto, un filte este no vale dinero. Siguiente, tenemos a Slav. Hola Ratifa, siempre veo tus vídeos y los del tito Poker. Pokermont, se escribe Pokermont. Siempre es un placer verlos. Saludos desde Argentina. Un saludo, mi pana. Un saludo, mi pibe. Vamos allá, Slav. Cuatro intentos de sacar guantes. ¡Vamos allá! Tío, tengo el feeling de que va a caer hoy algo. Sí, yo sí, ¿eh? ¿Vale? Qué de tiempo llevaba sin abrir cajas así en esta cuenta, tío. Lo bueno es que voy 500 cajas abajo sin cuchillo. ¡500! Y al hacer este vídeo, pues... Puede que la suerte venga y que no sea para mí. ¡Venga, va, por favor! ¡Venga, va! ¡Vamos, panas! Por supuesto, si os mola este tipo de vídeos, soltad un like y habrá segunda y tercera parte. Ya sabéis que la primera vez que hice un vídeo de estos fue hace... Capaz de que pasó... Hace un año. No, tío. Ha pasado a roja y digo, venga, va. Hay posibilidades de que vuelva. No ha vuelto la hija de puta. No me lo creo. Siguiente, tenemos al pequeño Albert6612. Me ha enviado dos cajitas. Claro, es que enviar cajas a día de hoy... Mirad esto, ¿eh? Me están enviando tres pagos. Que parece una tontería. Pero enviar cajas a día de hoy, ojo, eh. Lo bueno es que la llave la pone vuestro pana. El menos lujo para dar. ¡Venga, va! ¡Va, por favor, Spectrum! ¡El mariposa que me debía, rata! Bueno, esta caja se ha portado tan mal conmigo durante toda la vida que... Lo siento, Albert, pero esto no va a dar nada. Madre mía, tío. No me ha sacado nada. No puede ser que le esté metiendo fuego a las cajas de mis subs. Anti-vegano. Siento decirte que he conseguido tu primer cuchillo. Pero es... Reventado de 80 pavos. Espero que te sirva. ¡Uy, la rosa! Pues la rosa le podría haber hecho ilusión. ¡Siguiente! Tenemos al pequeño Antutracks91. No es mucho, pero lo mejor del helado es siempre el cucurucho. Aquí las rojas pueden servir, ¿eh? Aquí las rojas pueden servir. Venga, va, por favor. Algo decente recoil. Voy a sacar un cuchillo, un seguidor ahí. Sí o sí, que lo sepáis. O sea, eso va a suceder. Tenemos esta skin, que se supone que era un arte robado. Nunca la hicieron de contrabando. O sea, nunca lo arreglaron. Y tenemos la caja de sueños y pesadillas. ¡Oh, Dios! ¡Vaya caja! ¡Vaya caja! Esta caja es la caja que me dio el mejor cuchillo de mi vida en Counter. Así que le tengo mucho cariño y confío en que se porte bien con mis seguidores. En efecto, no se ha portado bien. Trae, mi Dios, te ha ofrecido un intercambio. Si le cae a este capullo. Un Rire Special Iron. Con una sola caja es mi padre. Es mi padre. Con una caja solo, mi padre. ¡No me lo creo! Se la voy a dar, sí o sí. A ver, son 11 pavos, pero yo creo que es su primera roja. ¡Oh! ¡Su primera roja! ¡Hola, tío! ¡Qué increíble lo que acaba de pasar! ¡Hola, tío! ¡Qué increíble lo que acaba de pasar! ¡Cómo me alegro, chaval! ¡Cómo me alegro! ¡Perfecto! Ya le he seguido, así que están los seguidos. Trae, eres el primer ganador de algo. ¡Ole, ole! Para mi Dios, con... Ahí está. ¡Chaval! Tu arma vale 1,80€ más. ¡Mala! O sea, yo sé que, por ejemplo, pues eso, un tío que tengo un inventario de 15.000 pavos, pues, darle un arma de 11 le da pereza. Pero un chico que no ha tenido una roja en su vida me parece top. Isaac, 03, que pone suerte, tete. Gracias, nano. Vamos allá. ¿Se repite alguna la fractura? Venga, primero la fractura. Hay que sacar un cuchillo o algún panacota mío, por favor. ¡Va, por favor! Es que como va a pasar la roja, por un momento digo, se puede poner contenta. Es que muchas veces pasa la roja al principio y luego viene al final, ¿sabéis? ¡Venga, va! Va a caer un amarillo y va a ser una locura, tío. Porque llevo tantas cajas sin el amarillo que va a caer hoy. Por eso quería hacer este vídeo hoy, porque estaba la cuenta en la mejor, en el... Estaba en el mejor spot para hacer la locura, tío. Va, por favor, tío. Consíguele algo, tío. Consíguele algo. Consíguele algo, consíguele algo, por favor. Una de Serigel, una de Serigel roja, por favor. Ah, no, se queda hasta la de Serigel. ¿Qué coño digo? ¡Joder! La USP o la Ice Quartet. Para mi pana, por favor. Para mi pana, por favor, para mi panacota. Joder, perdóname, Isaac. Procede a tener un sapo sentado. Veamos. Veamos si lleva razón. Veamos si lleva razón usted. Una caja, un amarillo. Si esto pasa, se me caen los huevos al suelo. Vaya. Tenemos luego a nuestro Panamark, que ha dado una caja a 40 céntimos. Literalmente, este chico es el que más profit puede conseguir. Porque da la caja más barata y si justo el cuchillo cae en la suya, Jesus Christ. Es más difícil porque solo da una, pero... Oh, esto vale algo. Esto no vale nada. Siguiente, tenemos a Manu Balatensa. El pequeño Balatensa. Vamos allá. Opción de ganar máxima. Vamos allá. ¡Vamos allá, va! Lo siento, pero no. Tenemos luego a Saint Pepsi. Sí, hola, no tengo mucho para dar, pero si yo gano 10, 9 son tuyos. Gracias, Saint. ¡Va, por favor! No, tío, el mensaje era muy bonito, cabrón. ¿Cómo me haces esto? ¡David cuenda! Si sale alguna rojilla o algo interesante, baraja la opción de pensar en los pobres. Tranquilo, David. Tú tranquilo, que si yo no envío algo es porque sé que no tiene valor. Este vídeo lo hago para intentar compartir una alegría con alguien, ¿sabéis? Pensad que si me cae un cuchillo aquí, lo comparto con alguien. Alguien hoy se va a dormir feliz. En 7 días, realmente. Pero bueno, lo entendéis. Porque si tengo que dar cada arma de 10 céntimos a cada persona, voy a perder mucho tiempo. Eso, por ejemplo, lo daría. Son 6 pavis, pero tío, que a lo mejor con esos 6 pavis los quiere, ¿sabes? Pero si vale menos de un pavo, lo siento, pero no lo voy a hacer porque tendría que hacerlo con todos y tendría que tener un cuaderno apuntando todo y es una locura. Es una locura. Por favor, dame alguna roja. Ya no te pido una roja, la Ice Quadlet. Increíble espectáculo. SRX, una caja. Si esta serie continúa, habrá alguien que algún día mande una caja y le vuelva un cuchillo. Joder. Lo siento porque no ha sido. Primera jarambe. Este es un meme viejo, en verdad. Quiero ver primero su inventario. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, que tiene inventario muy humilde, ¿eh? Hola, tú que tienes 62 pavos de inventario y me ha dado la mitad. Tío, de verdad, voy a hacer lo que haga falta jarambe para darte profit, te lo juro. O sea, jarambe lo que ha hecho ha sido guardar todas las cajas que le ha dropeado el juego, diría yo. Una croma. Esta caja me ha dado un feeling. Madre mía. ¡Vamos, jarambe! Me haría mucha ilusión, ¿eh? Tío, no tiene ni una roja ni un cuchillo. Va, por favor, counter. Haz el izahier hoy, por favor. Lo mejor es que me deben un cuchillo. Llevo muchas cajas abiertas. Venga, va, por favor. Ay, por favor, va. Ay, no me hagas esto. Croma 3, va, última. ¡Por favor! Va, por favor. Vamos a abrir las cluches, que a mí la clutch no me gusta. Lo bueno es que en caso de que no te salga nada, jarambe, verás lo que hubiese pasado si hubieses gastado tú el dinero. Lo bueno es que he asumido yo las pérdidas. Y si sale algo, fiestón. Así que que no te sepa mal que no salga nada, porque si lo llegas a hacer tú, hubiese sido un palo más duro. Es lo único bueno. ¡Dangerzón! ¡Eres la mayor mierda de caja que he visto! Y lo seguirás siendo. ¡Abre cartas para mi pana! ¡Por favor! ¡Abre cartas para mi pana! ¡Abre cartas! ¡No! ¡Abre cartas para mi pana, tío! ¡Va, por favor! ¡Qué mal, qué mal! Estamos dejando las cajas importantes para el final, jarambe. Hay que confiar. Si no confías tú, ¿quién lo va a hacer? Vamos, va. Por favor, aceliza mi panacota. Por favor, te lo pido. ¡Por favor, por favor! ¡Es buena persona! ¡Es buena persona! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vale. No es para mí. Una Neon Revolution sirve. Una rosita, una Full Injector, algo, tío. Pero no me des un azul de mierda, hombre. ¡Qué hija de puta! Dream and Nightmares. Venga, va. ¡Pero qué hija de puta! Oye, oye, de verdad. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! Melondrama, melondrama. Oh, no. Filtra este cabrón, por favor. Dime que son 15 pavos para mi pana. Menos ludopata. 15 pavos, 15 pavos. Dos putos pavos. Entendéis, ¿no? El punto. Si esto vale dos pavos, ¿cuánto creéis que vale esto? 6 céntimos. Como comprenderéis, no me hagáis enviar 6 céntimos. Por lo menos yo que sé, tío, que quede en el recuerdo. Hola, Rati. Como no suelo jugar, no tengo muchas. Tengo también a Alfredo, mi agente de la suerte dorado asegurado. Vamos allá. ¿Usted está aquí? Mira qué guantecitos tiene Alfredo ahora, ¿eh? Cuando aparecen este tipo de tonterías, de que si Alfredo y tal, algo distinto, suele tener todo más sentido y suele pasar. ¿O bacano? Llaves compradas. Vamos allá, Panacota. ¡Oh, vamos! Vale, una puta mierda. Bien. Díguelo aunque sea, por favor. ¡Ay! Ay, 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 ay. ¡Ay! Si tiene 3,9 vale pasta. No lo vale. Creo que no vale ni un pavo, tío. 68 céntimos. ¡Oye, tío! Eso estaba bien. Revolution Case. Para mí la mejor caja que hay ahora mismo para comprar. Vamos, por favor, ¿eh? ¡Temacuco! Vamos, no he sacado ni una roja en el último opening. ¡Temacuco, cabrón! Temacuco, temacuco, temacuco. ¡Temacuco, temacuco, temacuco! No me lo puedo creer, Alfredito. No me lo puedo puto creer. Mr. Mario en una caja. Vamos, Snakervite capulla. ¡Vamos, señor! ¡No me jodas, tío! Lo he intentado. Mr. Mario lo he intentado. Pido perdón. Destiny. Estoy hasta los huevos de los finales. Un cuchillo me alegraría el mes de mierda que me espera. Suerte en los finales. Estudiar y la salud es lo más importante. Pero si te cae un mariposa, zafiro o esmeralda... Puedes ir a los exámenes más a gustito. Esperemos no gastar mucha suerte en tu opening para que tengas también los exámenes. ¡Venga, va, por favor! Va, por favor, tío. Hay muchas cajas aquí, ¿eh? Aquí hay muchas cajas. No me puedes joder así. El panacota tiene que caerle algo decente. Hay muchos intentos. ¡Vale! Vale. Me cago en Dios. Por favor, que me hagas cinco pavos. Cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos. Cinco, cinco, cinco. Cuatro pavos. Vale, tenemos una panacota. ¡Ah! Guantes, 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 guantes. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Va, clutch! ¡Wa! Vamos, examinador. Vamos, examinador. ¡Vamos! 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 Eh, mando a partir de rosas. Moradas no mando. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Te lo juro que no me lo creo. Azul. Madre mía, bro. Risky. Buenas, tarifilla. Me flipan tus vídeos. Espero tener suerte. Si me toca algo, invitaré a mi chico muy situacional. Muchas gracias, Risky. Espero que aunque, aunque se pueda, aunque, yo qué sé, que vaya muy mal, pero que te dé para invitarle a una hamburguesilla de un euro. ¿Cómo? Se va mal, Steve. Lo he aceptado, es claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque se lo ha fumado, no me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo, te lo juro. Bueno, vale, sabremos que es de Risky las que entren. Goofy, vamos allá. ¡Ay, no me jodas! Goofy, perdón. Siguiente. Gonripe. Dos cajas, fractura. Vamos allá. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Setsubojiordota.com. Buen nombre. Bueno, la única flow que es Tsunosuka. Este lleva tiempo con nosotros. Le conozco. En muchos vídeos ya ha participado. ¡Abre cartas! No tiene un flow de raro. Nada. Joder. David, y eso te ha ofrecido un intercambio. Saludos, David. Y de verdad, suerte, tío. Va. Que salga algo decente en esta cantidad de cajas que ha enviado este señor, después de lo que hemos abierto, lo veo viable. Lo veo viable. Vamos allá. Lo veo viable. Lo veo viable. Primero danger. Vamos a abrir primero danger, va. Es que la danger la voy a abrir así, ¿eh? Vamos, David, y eso. ¡Vamos, David! Falte niño, falte niño, falte niño. Vale, dime que hay cinco, diez pavis aquí, por favor. Tengo que pedir diez pavis. Seis pavis, vale. ¡Vamos, clutch! A ver, lo malo es que si le cago una roja aquí es una mierda. Vaya. Últimas cajas. Esta caja siempre me pareció muy bonita, tío, por la discotech. Que no me lo puedo creer, de verdad. ¿No vamos a poder hacer feliz a alguien hoy? Por favor, tío, déjame. David, voy a llamar a tu pequeña panna cotta, digle eso. Espero que te sirva porque es que de verdad es irreversible, tío. Mi pan es menos calentado, sácame algo bueno, please. Lo voy a intentar over, te lo juro. ¡Pum! Perdón, era en esta. ¡Pum! Vaya. Era en esta. Vale, no, en realidad es en la Revolution que es la caja buena. Para mi colegio me lo has comentado. Espero mi hora de vuelta. Gracias, crack. Tu oro está en camino. Están en las siguientes. En estas ocho. Ahí va, tío. Eso podría haber sido algo guay. Eso sí, chicos, no os cambiéis los nombres. Que como os cambié los nombres, me va a costar mucho saber a quién le tengo que devolver cada cosa. Lo que digo, devuelvo a partir de rosa, ¿eh? Las azules estas no, porque valen tres céntimos. Y sería una locura abrir 600 cajas y tener que devolver todo, no podría. Creo que es comprensible, comprensible. No me lo puedo creer, chaval. ¿Estáis viendo lo que está pasando? Sabéis que alguien se va a llevar la buena suerte, ¿no? ¡Wow! De Asis. Mi padre al menos ludópata. Unas cajitas. Y le ponemos un par de capsulitas que valen dos chicles. Eh, dos chicles buenos, ¿eh? Que yo cuando era pequeño los chicles me costaban cinco céntimos el chicle. Aquí me sabe un poco mal no conseguir nada. Por el simple hecho de que las cápsulas yo no tengo que gastar dinero, ¿sabéis? Entonces me siento un poquito mal porque es quemar su dinero si no sale nada, tío. Así que, por favor, sácame algo, ¿eh, cajas? Por favor, tío, por favor. ¡Madre mía! Va a Danger Zone, tío, compórtate, por favor. Por favor, por favor, no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. ¡No es para mí! Bueno, pues habrá que abrir... A ver, sí. Habrá que abrir las cajas de río. Aquí ya sabéis, dorada. Dorada o nada, no hay más. De verdad, ¿eh? No hay más. Y dependiendo la dorada puede merecer la pena o no. ¡Oh, Dios! Esto es lo peor que te puede dar. Algo me dice que va a ser mi primer y último vídeo, ¿eh? La gente no me va a volver a enviar nada. Después de ver el destrozo que les estoy haciendo sus cosas, ¿quién coño me va a enviar algo? ¡Vamos, Maus! ¡Maus oro, Maus oro, Maus oro! Chicos, tengo un intercambio retenido, que es este. Pero como quiero que el pequeño Risky invite a su novia a una hamburguesa de un puto pavo, voy a comprar las cajas y lo voy a hacer yo, ¿vale? Vale, estas son tus cajas, ¿vale? Risky. Tienes que ponértelo de Steam, ¿eh? Te aviso. Porque como te saca un cuchillo aquí, yo no te lo voy a dar hasta que tengas el autentificador. Te lo van a robar. Así que ponte el autentificador de móvil Vete a detalles de cuenta, autentificador Y lo pones, ¿vale? Si no, no vas a poder invitar A tu chica en tu vida porque te va a dar un cuchillo Y te lo van a robar. Vale, de momento aquí no va a invitarla No va a invitarla ni a un Ni a un saquito de ketchup gratis No, hombre, no ¡No, hombre, no! Va, tío, algo para cenar Con una Prince Stream se cena Muy bien. Con una Prince Stream Se cena muy bien Prince Stream. Va, se cena bien con una Prince Stream No me jodas, ¿eh? Vamos, 3, 2, 1 Madre mía, tú no van a poder pagar ni una servilleta Madre mía Vas a tener que ir a una Fuente de un parque e invitarla A cenar agua. Nacho Confío en un 29 de fe. Cero que va a hacer Uno de pronto ¡Vamos! ¡Vamos! Esto tiene que valer Ocho pavos ¡Un pavo! Bueno, te lo guardo Perreo para los nenes y perreo para las nenas. Bien dicho Patito crack. Es que hay cada Personaje. Hoy alguien va a sacar un cuchillo Eso no tengo claro. ¿Quién va a ser? Pues Patito en esa caja no va a ser Venga, aún abre cartas Doppler así bonito O sea, Marble Fade Vicefactorinio 44.000 pavos Si eso pasa, voy a tu casa a dártelos en mano Vale Recallcase es la última Va, tío, aunque sea una roja De verdad, por favor, Patito De manera ilusión, te lo juro, por favor, tío ¡Wow! Seth, 160 pavos Primero vamos a abrir a Pevernamil, ¿no? Vale Es que si no Eh, va a ser una locura Da igual Lo siento Eh, qué pedazo de fumador De porros Uri, te quiero, guapo He perdido todo en Keydrop Espero que en esta caja un cuchillo Mis ahorros fuera Eh, Uri, espero que no haya sido así De su normal y que sea meme Porque si hay aquí un cuchillo No te lo voy a dar Mis ahorros en Keydrop Venga, va Tus nuevos ahorros 80 centimos Vamos con la oferta gorda gorda 170, 60 pavos No me lo creo Voy a abrir breakout, chaval No me lo creo Que tras tanto tiempo Vaya a abrir eso Vale, vamos a abrir primero La fractura Puede haber cosas buenas Pero es la más barata Vamos a ir de más a menos Pensad que la de La breakout vale 6 pavos, eh Pensad que la puta breakout Vale 6 pavos, tío Buah, como caiga un cuchillo En la breakout No me lo voy a creer, eh No me lo voy a creer A lo mejor le he abierto ya 600 cajas Sin que me caiga el cuchillo En esta cuenta Esta cuenta está que no está Oye, de verdad Qué mala persona Está siendo Qué mala persona Qué mala persona Con esta track Esto Le voy a devolver 6 pavos Qué maldita 14 pavos Vamos, Asset La primera No voy a dedicar a eso Porque confío en que haya algo mejor Por eso no lo voy a dedicar Empieza lo gordo Caja revolver Sería muy top un carácter Muy top Venga, va, por favor Es que va a pasar Por favor, ratón Ratón, 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 ratón Ratón, ratón, ratón Va, por favor Déjame dar una alegría Alguien con el tío He venido a abrir cajas Porque llevaba 400 muy largas Sin sacar nada Y no me vas a dejar sacarlo hoy Y tengo que abrir Esta puta locura No es broma Que llevo sin abrir esta caja Un año y medio Ah, por favor, va, tío De verdad Me la suda gastar toda mi suerte Que no sea para mí Por favor Por favor, amarillo, amarillo Está contenta Está contenta, amarillo Madre de amor hermoso, tío Qué vergüenza Lo que le tengo que enviar 4 pavos 3 pavos 50 Esto está siendo lamentable Lo bueno He asumido yo las pérdidas Es lo bueno Lo único bueno Porque vaya tela Hemos llegado al momento, chavales Caja breakout Solo pueden caer mariposas Mínimo 700 pavos Caja dura En la que sacamos dos cuchillos seguidos Por lo viejos tiempos, por favor No me lo puedo creer De verdad que no me lo puedo creer Me quiero morir Tú me ha tenido que descargar una... A bebé que trataba hace tiempo Que no he jugado con el pro tiempo La audiencia a venderla para llaves No, 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 no O sea, te la voy a devolver, ¿eh, Sleepy? ¿Qué barbaridad es esta, tío? ¿Qué barbaridad es esta? ¿En serio? Lo que me temía no iba a dar nada Pero estas dos las vamos a ver Porque son cajas que me mola mucho ver abriéndose Hija de puta Vamos Rosa A partir de rosa me sirve ¡Por favor! Último Trade Ojalá tengamos suerte ¡TITO! Lo bueno es eso Que mira He pagado por lo menos las pérdidas No me siento tan mal, ¿sabes? Cluches Vamos, vai, Serge ¡Vamos, Serge! Cuatro pavos Te la guardo, Serge Venga, tío Por favor, te lo pido ¡Joder! Chavales Hasta aquí el vídeo Ha sido de las destrucciones Más grandes Que he hecho Prometo que el siguiente vídeo Abriendo cajas Va a ser este Aunque veáis otro vídeo Abriendo cajas en el canal Que sepáis que lo grabé Antes que este Os prometo que el siguiente vídeo Es con vuestras cajas O sea, el siguiente cuchillo En mi cuenta No va a ser para mí Así que el link En la descripción Ni trade link Os quiero En la descripción de 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 la descripción de